Hola, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Guara Iris Giscondori y vamos esta noche a hacer la receta de la marraqueta huiriviana. Cuando hablamos sobre cocina siempre es importante tener las correctas proporciones porque es una ciencia y es química. Si un gramo sobra o está de más, todo cambia. Esta noche vamos a hacer la presentación tanto en español como en inglés como en idioma y mar. Así que vamos a estar muy atentos. Va a ser una receta muy rápida y queremos compartirlos con la mayor cantidad de gente para que sea comunicada. Esta noche vamos a mostrarles una receta especial de la marraqueta huiriviana. Cuando se trata de cocina, cuando se trata de cocina, debemos saber que es como la ciencia, es como la química, cuando las proporciones deben estar en la parte correcta. Así que vamos a mostrar esta receta que es muy tradicional y popular en nuestro país, Guaridia. Y porque nosotros estamos hablando de 2,500 metros de la marraqueta huiriviana. Así que el agua es caliente y frío, y estas características de agua influencian la textura de la marraqueta. El agua es caliente. El agua es caliente. El agua es caliente. Así que vamos a mostrar los ingredientes que necesitamos para hacer nuestra marraqueta. En ocasiones se dice que la marraqueta de su preparación es muy difícil y quizás no se hace en hornos de ladrillo, de forma tradicional y bastante en grandes cantidades, pero ahora vamos a hacer una versión de la marraqueta más hogareña. Y para eso necesitamos los ingredientes. Aquí tenemos 250 gramos de harina o dos tazas de harina de pan de dos ceros, la harina de fuerza, tenemos una cucharilla de levadura, una cucharilla de sal y una cuchara de azúcar. Luego tenemos una taza de agua tibia, que no está tan caliente ni tan fría, y también un bol donde vamos a hacer la mezcla y una lata, una lata donde vamos a poner el luneado. Bueno, primero한지, debemos hacer un mezclado en todo los ingredientes. First, 2 cuchas de brazo o cero cero, una cucharilla de huevo, una cucharilla de huevo, una cucharilla de huevo, una cucharilla de huevo y una cucharilla de agua, de agua que no es demasiado caliente o demasiado caliente. También necesitamos un bolso y un pan donde debemos poner el dedo. Por favor. Por favor. hay dos compañeras que más que a visitar o visitar aquí niua o caroja baja a wiseria wiser en el mago azucarita pero apartar que ya no a waran traje niua ma ma haroche la pichatoma Ok, entonces lo primero que vamos a realizar es activar la levadura. Vamos a introducir la levadura seca, el azúcar y las vamos a mezclar. La levadura seca, el azúcar y las vamos a mezclar, el azúcar y las vamos a mezclar. El azúcar y las vamos a mezclar. Esta agüita tiene que estar tibia para que la levadura reaccione y empiece a estar viva. Vamos a mezclar y después de unos 15 minutos a 10 minutos esto va a activarse muy rápidamente. Más bien que ahora con la magia del video tenemos uno ya activado. Y vemos que ya está espumante y vemos que ya está listo para ser usado. Bueno, primero tenemos que activar la levadura. Primero tenemos que usar una leche de agua que debe estar química, luego la mezcla de azúcar y el azúcar y la azúcar. Luego tenemos que esperar 15 minutos o 10 minutos. Y el resultado será este. Ok, entonces vamos a continuar haciendo la receta. Introducimos en el bol gigante las dos tazas de harina, por 250 gramos, vamos a introducir también la levadura activa y la cucharilla de sal. Ok, tenemos que mezclar los ingredientes y tenemos que usar las manos sin preocuparse, es mejor. Bueno, vamos a estar amasando la textura. Es siempre importante tener al lado un poquito más de agua y también un poco más de harina para que podamos ver y que se mezcle bien. Tenemos que amasar y mezclar con las manos hasta que tengamos una masa consistente. Ahorita vemos que todavía está pegajoso y algo todavía no tan uniforme. Ok, con eso tenemos, vamos a hacer después estas bolitas de aquí. Otra, el siguiente paso que vamos a realizar es hacer la tradicional crescita que tiene la marraqueta. Si vamos a ir, tenemos unos ejemplos de miniatura de marraquetas, tal vez han sido conocidos como las que veamos en las aracitas. Pero vamos a tener los ejemplos de marraqueta, tal vez han sido conocidos como las que veamos en las aracitas, tal vez han sido conocidos como las que veamos en las aracitas. Antes, antes de que le den, por favor. Bueno, vamos a empezar a cortarlo en el medio, sin preocupación, por favor. Antes, antes de que le den, por favor. Y abriéndolo cubierto con una, con una telita, ya ha doblado su tamaño y vemos como que las costitas ya de la marraqueta aquí, ¿no? Bueno, ehm. After doing this, we have to cover it with a damp towel and make this place warm, a little warm. You can, ehm, you can warm it with the oven, right now, or even with a double towel, so in order to make it warmer and hot, it will double its size and we, we, we see that it's bigger than before. Because we need a dopo this year and a lot of sweaters, con選 кого, whatsoever. I, eheeeh, you can nämlich a company that has sty roof, a lot of Wallace, you can consume more. I call it myimizance. I when I said my coil, how comes it, your!' Life that says that when you're going out, you can consume kade, right now, and then to live it with a third. Ahora vamos a introducirlo al horno, el horno tiene que estar al máximo, a como unos 240 grados, está bien, 245 grados centígrados, y lo vamos a poner en el interior. Cuando lo ponemos al horno, tenemos que procurar poner un molde con agua debajo del horno, de tal forma que produzca vapor y mantenga suave la masa. Tenemos que poner una panada con agua, para hacer el horno sobre el horno. Vamos a tener los resultados ahora mismo, y los vamos a mostrar allá. Bueno, y aquí está, como ven, tiene la textura de una marraqueta, su lomito de aquí, y vamos a partir uno de estos, por ejemplo este de aquí. El característico sonido de una marraqueta rompiéndose, y su... ¿no? Ahora vamos a partirlo, y vemos que tiene unas bolitas, unos huequitos de aire, que es un característico de la marraqueta, ¿no? Y su textura marraqueta. Bueno, tenemos el resto aquí, es muy delicioso, como ustedes saben. Es crunchy, y al lado, y es muy suave, y al lado, y es muy suave, y al lado. ¿Has escuchado eso? Es como una textura de... Nosotros en Bolivia lo consumimos con una tacita de café, ¿no? Y aquí tenemos, una tacita, vamos a dejar un poco aquí, sé que lo vemos. Aquí en Bolivia, la marraqueta está comida, con una caza de té y una pez de huevo, y en la mañana. Entonces, vamos a disfrutarlo, incluso si es la noche, pero es delicioso en todas las horas. Entonces, tenemos aquí, la carne. Es muy bueno, es tan muy bueno. No, es realmente delicioso, y debes probarlo, pero con una pez de huevo. Desafortunadamente, no tenemos de huevo aquí, pero con el café y la marraqueta, es como un maradillo. Nos vemos, bye-bye.